La verdad que tuvimos la suerte, 30 intendentes aproximadamente, estuvimos con el ingeniero Macri, presidente de la República, que, bueno, fue una sorpresa porque había estado justo en inauguración en la provincia de Buenos Aires con la gobernadora Vidal y después vino a saludarnos, estuvimos charlando un rato con él, pero la reunión en definitiva fue más con Marcos Peña. Y se hablaron, citaron a los intendentes que habíamos ganado las elecciones entre el 14 de abril y el 12 de mayo, un poco para tener el panorama de lo que sucede en Córdoba y de, bueno, a ver cuáles eran las perspectivas para el futuro, para las elecciones nacionales, para las PASO. Se charló bastante sobre ese tipo de temas y también sobre el tema de la territorialidad, de lo que nosotros podíamos hacer en cada uno de nuestras localidades, de las obras que están pendientes y de algunas cuestiones de gestión que también queremos resolverlas, ¿no es cierto? Como pueden llegar a ser a lo mejor los fondos que todavía no llegaron de nación, como algunos ATN que se habían prometido en algún momento, de situaciones que como obras, como en caso nuestro, con el tema de las viviendas, de agilizar el tema de las viviendas. Yo planteé la cuestión, le planteé a Marcos Peña, que hoy está casualmente el legislador Lino en Buenos Aires por el tema de Vialidad Nacional, el tema de la Ruta 35, que es una preocupación para todos. Se plantearon distintos temas, cada uno planteaba algún tema puntual, pero en términos generales se habló un poco sobre la territorialidad, porque fuimos intendentes del norte, del sur, del este, del oeste, de toda la provincia de Córdoba. Y bueno, son reuniones interesantes, ¿no? Por lo menos son para abrir las puertas de los distintos estamentos de la Nación y que son cosas que a nosotros nos hacen falta y que son para gestionar en definitiva y solicitar. Los intendentes somos pedigüeños por naturaleza y pedimos un poco todo de lo que hace falta, de lo que nosotros consideramos que nos está haciendo falta en las distintas regiones de la provincia. Así que se desarrolló una reunión de aproximadamente una media hora y con el presidente estuvimos 15, 20 minutos, o sea que 45 minutos, una hora en general. Así que bueno, fue una reunión bastante amena y que posiblemente también le pedimos algunas audiencias con otros funcionarios, el caso nuestro es con el Enosa y por el tema del agua. En términos generales fue una buena reunión y como digo siempre, abrir puertas es importante y hablar con el presidente de la República, con el jefe de ministro, me parece que es sumamente importante. ¿Qué dicen de la Ruta 35, no? Usted mencionó que... Sí, la Ruta 35, bueno, evidentemente hay un parate con el tema de las licitaciones y eso es lo que argumentaron en términos generales. Yo estoy esperando que el legislador Lino vuelva, que está reunido hoy con la Presidenta de Vialidad Nacional para explicar y bueno, ellos quedaron en que iban a ser los contactos también para empujar todo este tema. Pero vamos a ver qué es lo que dice el legislador, que estuvo con quien corresponde, es decir, a ver, que le diga qué es lo que está sucediendo, que es la jefa del área a nivel nacional. Así que vamos, esperemos que esto se desarrolle pronto, porque la verdad que la ruta es un desastre, porque aparte la cantidad de accidentes y el peligro que es para la gente que está pasando permanentemente por ahí. O que pasamos permanentemente porque yo voy a Córdoba toda la semana. Por relación a la gestión de pago chico, digamos, del municipio, ¿se viene satisfecho? Me viene satisfecho, me viene satisfecho porque no solamente estuve con el Presidente, estuvimos con Marcos Peña, abrimos, ahora tengo pronto una reunión, tenemos que volver a una reunión por el tema del agua en el Enosa, donde nos han abierto las puertas por el tema de la red interna, del PROME, que tengo que hablar con la gente de la cooperativa. Tenemos que estar, por supuesto, estamos negociando también ver un poco el tema de la deuda histórica que viene del año 1999 y que nunca se pagó y que, bueno, que hemos pagado a media y que estamos peleándola porque evidentemente con un dólar de 1 a 1, un dólar de 45, hay una diferencia bastante sustancial. Estamos solicitando, vamos a ver si podemos llegar en algún momento a algún acuerdo determinado, en eso estamos hablando. Me vine satisfecho también con eso y por el tema de que está la posibilidad del crédito PROME, que lo va a tomar la cooperativa para poder iniciar la red interna. Después estuvimos también, estuve en la Secretaría de Derechos Humanos, donde hemos presentado algunos proyectos, estamos prontos a, tenemos proyectos sobre bullying, sobre las cuestiones de discapacidad, así que donde son financiados, ¿no es cierto?, todo este tipo de proyectos por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde estamos prontos a firmar el convenio correspondiente. Así que estuve en Hábitat, ya nos están pidiendo, ya estamos terminando casi lo que es la obra, no nos quedan muchas, algunas, las veredas, una parte de las veredas, nos queda terminar de poner la luminaria que está comprada y la señaléctica y ya inauguraríamos lo que es la obra completa de Hábitat en Huincar, Renancó. ¿Y qué es la posibilidad de un Hábitat 2? Bueno, es lo que estuvimos hablando. Lo que ocurre es lo siguiente, imagínense que el gobierno está tratando de cerrar absolutamente todos los expedientes administrativos, todas las obras que tienen en marcha, ¿no es cierto?, hasta tanto ver qué es lo que puede llegar a pasar con las elecciones, no pueden arriesgarse, nosotros lo presentamos y está pendiente de eso, pero bueno, ojalá Dios quiera que lo podamos obtener en el futuro. Y el otro tema es el tema de vivienda, que también estuve y bueno, tenemos que seguir avanzando, ahora hemos presentado ya la nueva rendición, queremos actualizarlo para que nos vengan los fondos para terminar ya las viviendas pronto.